3, 2, 1, 0 Por un lado la alegría de inaugurar un espacio público nuevo para los vecinos y por el otro pensamos que tenemos que tener mucho cuidado y estar muy cerca de muchos vecinos que no la están pasando bien con un municipio que siempre abrió sus brazos, con mucha asistencia social para todos los vecinos, así que la situación amerita de que hagamos el mayor esfuerzo cada uno de nosotros sobre todo quienes estamos desde el municipio más cerca de los vecinos para que sobrellevemos esta situación hasta el mes de octubre Con la familia la reinauguración de esta plaza Facundo Cabral esta es la número 43, que la familia se apropie el lugar nosotros pensamos en un tigre para todos, un tigre con inclusión y eso implica eso, que el barrio sea parte, que la plaza sea parte del barrio y de estas reinauguraciones con estas plazas que sin duda son diferentes porque tienen las condiciones necesarias para el disfrute de la gente Es un lugar especial para los chicos y para las mamás también para recrearse, hacer actividades, hacemos caminatas nosotros generalmente mientras los chicos juegan caminamos Yo soy abuela de dos criaturas, estoy muy contenta, muy feliz por los chicos Yo me llamo Valentina, lo que más me gusta de la plaza son todos los juegos y lo que más me gusta son las macas Vamos a seguir haciéndolo, obviamente que el impacto de la devaluación reciente va a ser resentir, muchas licitaciones ya encaminadas que van a verse de alguna manera perjudicadas por este impacto inflacionario ya tenemos en algunos lugares donde no nos entregan medicamentos no nos entregan algunos insumos y eso tiene que ver con el impacto brujo de devaluación que hubo en estos días